Llega la tarde y aquí estamos para presentarles la última actualización del pronóstico del tiempo en el país. La tarde caribeña espera condiciones secas, aunque son probables algunas lluvias sectorizadas en Cesar, Córdoba, la Sierra Nevada y la Guajira. Por su parte, en las islas de San Andrés y Providencia persisten las nubes y las precipitaciones a lo largo de la región. Las lluvias intensas se tomarán en el Pacífico durante la tarde, especialmente en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También la zona andina espera lluvias en amplios sectores, las más significativas serán en Antioquia, los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca y Eje Cafetero. La Orinoquía verá sus cielos cubrirse durante la tarde, lo que provocará precipitaciones en Meta, Cazanare y Pichara. En el sur del país, los pronósticos anuncian cielo cubierto y lluvias fuertes en Baupés, Guainía, Guaviare, Putumayo, Amazonas y Caquetá. Con la llegada de la tarde, se espera que las nubes y las lluvias lleguen al oriente y noroccidente de la ciudad. El resto de la ciudad tendrá tiempo seco. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Probabilidad de nuevas crecientes en el río Guatiquía. No se descartan crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Cipí, Capoma, Munguidó y Calima. Alerta naranja por posibles incendios en Norte de Santander. Máxima alerta por posibles deslizamientos en los Santanderes, Cundinamarca, Chocó, Caquetá, Boyacá, Valle del Cauca y Meta. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.